Esta humilde mujer, que la encontramos desesperada afuera del Hospital Ramiro Priallé, es salud. Identificada como Adriana Sánchez Ramos, llegó desde la ciudad de Morococha, trayendo a su hija Aidega Marra Sánchez, de 34 años, quien se encuentra muy delicada de salud. La madre refiere que adquirió una enfermedad mientras trabajaba en esta transnacional y ahora no recibe ningún apoyo de la empresa. Un día que comenzó a encontrar una enfermedad de la misma enfermedad, que se encuentran en los espacios para que se encuentran en el trabajo, para que se encuentran en el trabajo, para que se encuentran en el trabajo. En realidad, ya trabajaba bien, ya trabajaba bien, ya trabajaba bien. Si, es una barca, ya se levanta la época. Lo extraño del caso es que después de la primera operación se desapareció misteriosamente la historia de Aide, es decir, ahora se encuentra sin ningún documento que pueda probar que adquirió una enfermedad en Chinalco y que fue atendida en el Hospital de Salud de Huancayo. La Secretaría de Salud de Huancayo y la Secretaría de Salud de Huancayo y el Hospital de Salud de Huancayo es que se encuentra en el Hospital de Salud de Huancayo La madre muy desesperada y queriendo salvarla la vida de su querida hija, pide que las autoridades de la red asistencial Huancayo transfieran a su hija Lima para tener más posibilidades de restablecer la salud de A y D, quien tiene cuatro hijos. La madre muy desesperada y queriendo salvarla, la madre muy desesperada y queriendo salvarla. La madre muy desesperada y queriendo salvarla. Esperamos que esta humilde madre reciba el apoyo, primero de las autoridades de salud, después de la minera Chinalco, donde elaboró, como refiere esta humilde madre, además, que se investigue cómo y por qué desapreció la historia médica de A y D.